Toda buena casa tiene una biblioteca. El colibri de pronto imaginó Que eran los libros como flores De muchos pétalos y se asomó A un mundo lleno de colores Después de más de tres años de ardua lucha colectiva por la recuperación de la casa del costurero Eulogio Paredes espacio vital de encuentro, debate y tejido social en Mérida se inaugura la Biblioteca Comunitaria para la Emancipación Popular Trino Borges Nuestra biblioteca ha surgido de ideas que se han venido cosechando de sueños que hemos venido sembrando en nuestra comunidad de Santa Elena y hoy por fin hemos realizado este preciado sueño un sueño que ya dejó de ser un sueño para ser una realidad El maestro Trino Borges, historiador comprometido con la pedagogía popular y principal colaborador de esta iniciativa manifiesta su alegría y destaca la importancia de la lectura en nuestro país Desde luego que yo me siento sumamente contento La presencia de los libros en Venezuela es sumamente importante porque decir libro es decir conocimiento y realmente el país necesita de eso, de libro, de pensamiento, de discusión, de polémica y quizás ahora que estamos saliendo de una crisis de guarimbero quema libros, quema escuelas Mire, los libros hay que respetarlos porque detrás de cada libro hay vida, hay pensamiento, hay un mundo uno lo que hace es que cuando abre el libro lo que ha hecho es abrirse, abrir al mundo ver el mundo realmente y leerlo en función de la realidad Una realidad como fruto del trabajo social, del trabajo voluntario de una comunidad organizada como es nuestra comunidad de Santa Elena de los consejos comunales de acá de Santa Elena y de Cuatricentenario que han venido colaborando muy arduamente También hemos tenido la ayuda y la participación de diferentes colectivos porque son muchas las personas que con sus manos, que con su voluntad han venido aquí a colaborar con nosotros Y lectura no individual, no lectura en soledad sino lectura colectiva Hay que leer y discutirlo con los demás porque si no nos quedamos como en un convento no vivimos en un barrio, en una urbanización vivimos en el globo terráqueo y todo lo que sucede en el globo terráqueo es importante Don Eulogio Paredes, personaje insigne de la comunidad de Santa Elena no pudo ocultar su emoción al ver el nuevo rostro y espíritu de la casa que por tanto tiempo ocupó para el trabajo político y cultural Es muy importante que la gente tome conciencia y vea que es indispensable la cultura para nuestro pueblo Y el nuevo grupo que está ahí ha hecho un trabajo que los felicito y que se mantengan, que no aflojen, que tengan las pilas puestas por el bien de la patria y de la humanidad En sencilla y sentida actividad se aprovechó la ocasión para reconocer el esfuerzo de cada colectivo en el despertar conjunto para la construcción de los sueños libertarios Compañero Gerardo Marquina, mejor conocido como el comandante Yuca ¡Gracias! 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 mis ojos solo han visto tierra de mi sudor ahora que ven los líboros ve por qué alumbra el sol top 10 y y y y Gracias por ver el video.